... Muy buenas tardes, muy bienvenidos nosotros aquí a Pico y Pala... ...a trabajando, ni puente ni nada, que están las cosas muy feas... ...fíjense, la deuda, la seguridad social, es decir, las pensiones... ...el paro y la productividad son los cuatro problemas... ...que pone encima de la mesa, otra vez, el Banco de España... ...para que este hipotético gobierno que se está ahí... ...no se sabe qué, negociando, pues lo tenga en cuenta... ...no le harán ni puñetero caso, el paro es una de las grandes... ...preocupaciones todavía y más después de los últimos datos... ...este mes de noviembre ha sido el peor, el peor en creación de empleo... ...el peor noviembre desde el año 2013... ...y van a escuchar a ustedes, al secretario de Estado de Empleo... ...jactándose de que la subida del 22,3% del salario mínimo interprofesional... ...sí, es verdad, que ha afectado a diversos colectivos... ...por ejemplo, a las empleadas de hogar... ...pero oiga, pero si las están contratando en negro... ...y va el tío y se queda tan ancho, o sea, ¡hala! Dice, no están en paro, no están en paro como decía el Banco de España... ...ni se han ido al desempleo, si están cobrando en negro... ...bueno, es alucinante, alucinante... ...y hoy que hay dos, por supuesto me acompañan dos de lujo... ...pero está Carlos Cuesta que le sigue la pista mucho a lo de Podemos... ...y como ustedes saben, hay una montada... ...porque claro, el señor Sánchez está intentando hacer un gobierno... ...con un partido que está con el jefe en la cárcel... ...acusado de sedición y de malversación... ...que es lo mismo que corrupción, que robar... ...y otro con el que se abrazó y no sé qué... ...que ahora resulta que vamos a ver lo que pasa... ...pero que presuntamente, según las denuncias de dos de sus abogados... ...expulsados del partido por meterse donde nadie le llama... ...descubriéndonos, pues que ahí bueno... ...pues ahí se cobraba en negro... ...y ahí se daban los datos a no sé quién... ...y ahí se cobraba para acá y se daban sobres... ...¿sobres? ...pero como los de Bárcenas, bueno, serían morados... ...bueno, pues no sabemos... ...bueno, total... ...que vamos a aprovechar que está aquí Carlos Cuesta... ...para darle un poquito... ...total, le das un poquito así y se cogerá el brazo... ...pero le dedicaremos un poquito de tiempo... ...porque la economía está... ...también necesita que le demos un buen repasito... ...sobre todo después de estas alertas de Blanco de España... ...y también le vamos a dar una pullita a la AIREF... ...porque ha tenido que decir... ...eh, que ayudando a Montero... ...eh, que le meta el cuernillo a Madrid... ...y que se deje de bajar los impuestos y tal... ...eh, usted dedica a ser informes que los hace fenomenal... ...eh, sobre el gasto, la subvención... ...esto es el dinero que se tira... ...y a los madrileños, y a los asturianos... ...y a los andaluces, déjenos tranquilos... ...que, si están intentando cumplir... ...y además, nos bajan los impuestos... ...y no a los ricos, como dice la izquierda... ...sino a todos los madrileños... ...así que, haga más informes... ...haga más informes, antes de irse... ...que creo que le queda poco al señor este... ...que está muy bien, eh... ...que yo, sus informes, fenomenal... ...pero este de, a ver si ayudo a Montero... ...y a ver si a lo mejor me viene bien a mí... ...este no me ha gustado nada. Economía para todos, con Carmen Tomás. Bueno, pues muy bien, eh... ...Susana Burgos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, y Carlos Cuesta. Muy buenas. Vamos primero... Ay, perdón. Ya. Vamos primero con esos horrorosos datos... ...de empleo del mes de noviembre... ...que es el peor noviembre en creación de empleo... ...desde el año 2013... ...y que ha dejado de manifiesto un mes más... ...que efectivamente la subida del salario mínimo interprofesional... ...como aquí, en este programa, y en esta radio... ...y en este periódico Libertad Digital... ...y en esta tele, Libertad Digital Televisión... ...venimos contándole desde que se impuso ese salario mínimo... ...con una subida, el 22,3%, que iba a tener efecto sobre el empleo... ...y lo dijimos nosotros, pero es que lo dijo también el Banco de España... ...y hubo una movida, porque el gobierno le dijo... ...va a tener que acabar pidiendo perdón y tal... ...bueno, pedir perdón va a tener que ser al revés... ...aunque es verdad que los socialistas lo hacen 10 años después... ...en un libro que luego a lo mejor no compra nadie... ...pero ellos dicen que ahí ya pidieron perdón... ...bueno, sí que tiene efecto, muchísimo efecto... ...a pesar de eso, de las malas cifras de empleo... ...escuchen bien cómo lo interpretó... ...primero la secretaria de empleo, señora Valdeolivas... ...el elevado número de parados se corresponde con una importante... ...con una relevante incorporación de trabajadores al mercado de trabajo... ...claro, si es que oye, están las cosas tan bien... ...que va todo el mundo, quiere apuntarse... ...y todo el mundo quiere un empleo... ...los españoles últimamente van y quieren trabajar... ...en la leche... ...con lo mal que estás, y encima van y quieren trabajar... ...y querrán comer y todo, y dormir... ...pues, vamos a escuchar ahora a Granado... ...que Granado es como el Guadiana... ...una vez dice la verdad, otras le deben dar un toque... ...y entonces dice una mentira... ...luego le viene un poco el estado este de decir... ...joye, tengo que decir un poco la verdad y voy y la digo... ...y luego a veces como esta, pues vuelve a las andadas... Nos estamos situando en una meseta de más de 19.300.000 afiliados... ...esto permite indicar que este va a ser el año... ...cuando acabe, en el que el número de afiliados... ...a la seguridad social va a ser mayor... Bueno, a ver Susana, la meseta de Granado... ...que esto es nuevo aquí, no paramos de aprender términos... ...cuando tengo a Raga, que se le llevan los demonios... ...con todas estas novedades de tal... ...y dice, pero qué meseta, qué enfriamiento... ...qué es esto... ...la más seta... No, y además Octavio Granada, lo que decías, que es verdad que... ...unos días parece más lúcido, otros días... A veces dice la verdad... ...yo creo que... ...sí, sí, a ver, y no le conocemos de esta etapa... ...es un... ...ha sido un secretario de Estado... ...ya de sobra conocido y estupendo... ...de lo mismo, efectivamente... ...de la seguridad social y muy respetado, además... ...no solamente entre los suyos, también entre... ...entre la derecha y el centro-derecha, ¿no? Pero yo creo que eso, que el pobre hombre ahora mismo está entre... ...soy político, soy economista y según lo que toque... ...pues cuando se pone en clave política se le da bastante mal... ...de todas formas esto, lo de la meseta en concreto, no... ...pero esto de que se apunta más gente al paro... ...que es un poco la tesis, no es nueva de este mes, ¿eh? Ya lo dijo Ábalos, ¿eh? Por eso lo ponemos, porque así vamos entendiendo... Claro, esto es la estrategia para eludir un auténtico trama, ¿no? Que es que el paro está cuesta abajo y sin freno... ...o, mejor dicho, el empleo es el que está cuesta abajo y sin freno... ...son unas cifras malísimas por el lado de la filiación... ...por el lado del desempleo... ...y ante eso, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué gobierno? Bueno, el desgobierno, perdona... ...perdona, Tomás, el desgobierno... ...degar la macheta... ...pues decir cosas sin sentido... ...y tomarle el pelo a los españoles, ¿no? ...que yo creo que esto es bastante triste... ...perdona, espérate, por ir por fases de la declaración... ...o sea, uno, que lo que estáis comentando... ...es que no estamos en meseta... ...o sea, punto uno, todo es mentira... ...que diría el otro, ¿no? ...entonces no hay meseta, hay caída, hay desaceleración... ...entonces vamos a dejarnos de tonterías... ...pero dos, imaginemos que fuese verdad la tesis de Granado... ...y que realmente estuviésemos en una meseta, ¿vale? Simplemente hago una ecuación... ...si resulta que cada vez hay más gente entrando en la capa de pensionistas... ...y cada vez cobran por más... ...y estamos en una meseta, es decir, estabilizados en las cotizaciones... ...significa literalmente que cada vez hay más gasto... ...y los ingresos no se incrementan... ...señor Granado, a esta meseta la llamamos meseta o maseta de hongos... ...porque, vamos a ver, esto se llama problema colosal... ...y se llama el sistema de seguridad social... ...que se supone que es de lo que sabe este hombre... ...que va a la quiebra... ...porque si cada vez tienes que pagar más... ...y los ingresos los tienes en una meseta... ...entonces, ¿qué tal vamos? ...vamos mal, ¿no? Entonces, a ver si empezamos a llamar las cosas por su nombre... ...y repito, esto sería partiendo de la base de que su tesis fuese cierta... ...que encima es mentira... ...con lo cual ya doblemente en toda la cara... ...a no ser que meseta haya cambiado... ...y ya en vez de ser así, recta, es hacia abajo... ...que puede ser una meseta caída... ...una meseta caída... ...creo que debe ser que como los meses ya se crean menos empleo... ...en vez de meses son mesetes... ...sabes, porque cada vez hay menos mes... ...y de ahí ha mutado a meseta... ...los costes laborales... ...yo siempre, cuando sale el dato del paro... ...siempre recuerdo y siempre actualizo la cifra... ...de 2018 a 2019... ...han subido 1,2 puntos... ...ahí los salarios se llevan un punto... ...y los costes sociales, 0,2... ...y esto subiendo por los programas electorales... ...de PSOE y de Podemos... ...con una presión creciente de Podemos... ...pero no echemos la culpa solamente... ...si al final se llega a buen puerto... ...por desgracia el gobierno de Sánchez... ...y de Iglesias... ...al final eso es... ...pero que muchas veces algunos socialistas todavía dicen... ...no, es que la presión de Iglesias... ...no, no, es que los dos programas electorales... ...nos llevan a una situación... ...francamente severa... ...pero si estamos como estamos... ...y ya están hablando de subir otra vez el salario mínimo... ...sí, claro, claro, no, no es una exigencia... ...como no hemos tenido suficiente... ...y otra vez las cotizaciones... ...y otra vez los impuestos sobre el empleo... ...pero a eso iba... ...que no es solamente que Podemos... ...está empeñado en subir... ...el salario mínimo interprofesional... ...hasta los 1.200 euros... ...es que en el programa de Pedro Sánchez... ...en el programa del PSOE... ...tienes el 60% del salario medio... ...que es prácticamente lo mismo... ...están los dos exactamente en lo mismo... ...por no hablar del papelillo... ...del papelillo... ...que al final son tres cosas... ...y que no sabemos exactamente... ...cómo se materializará... ...bueno, entonces, vamos a enlazar esto... ...con efectivamente el problema de la subida... ...que el salario mínimo no es que sea un problema... ...o sea, en muchos países los hay... ...en otros no los hay... ...en unos... ...pero el problema fue subirlo de golpe un 22,3%... ...y se dijo... ...y el Banco de España hizo un informe muy serio... ...porque, vamos a ver, esto no se puede medir mes a mes... ...hay que ver efectivamente en un plazo más amplio... ...pero bueno, ya llevamos 11 meses... ...y ya efectivamente se puede calcular... ...el efecto que ha tenido en algunos colectivos... ...que son los que se dijo que iban a sufrir... ...los que menos aportan... ...los jóvenes... ...los menos cualificados... ...en fin, lo que dijimos... ...y es lo que ha pasado... ...entonces, ¿cómo ha pasado? ...dice, bueno, tenemos que reconocer que ha pasado... ...pero vamos a buscarle... ...la parte positiva... ...y claro, y es que este señor Granado... ...ya está totalmente desencajado y despiporrado. ¿Hay menos empleadas de hogar en España en estos momentos... ...que antes de la subida del salario mínimo? No. ¿Dónde están esas empleadas de hogar... ...que han abandonado esas 13.000... ...que han dejado de cotizar... ...y se han incorporado a otras ocupaciones? ...porque esas 13.000 no han desaparecido del mercado de trabajo... ...que tenemos 430.000 personas trabajando más... ...¿qué pasa con ellas? ...pues que han sido sustituidas por personas en situación irregular... ...y en economía sumergida... ...y esto lo sabe todo el mundo. Y feliz... ...y feliz... ...y si lo sabe... ...qué gran noticia para... ...pero y qué hace la inspección de trabajo... ...para el país, ¿verdad? Para empezar, vuelve a mentir... ...si los datos de paro que están saliendo... ...están saliendo con incremento del paro... ...que no nos vuelva a contar milongas de su historia... ...sobre la meseta... ...que se vaya a recorrer ya con la mochila a la meseta... ...y que nos deje en paz... ...porque evidentemente cada vez hay menos... ...¿por qué? ...porque hay más costes laborales... ...y la actividad de la empresa es más reducida... ...para poder pagar esos puestos de trabajo. Exactamente, Carlos. Y las familias, ni te cuento, claro... ...es a una familia que ahora le tienes que dar... ...1.300 euros a la señora... ...y dice, pues para eso me quedo yo a limpiar. Pero vamos a por la segunda mentira... ...que parece que cada frase la hace con dos mentiras este hombre... ...la segunda mentira es... ...cómo que ya lo sabían ustedes... ...pero si esto fue lo que les advertimos... ...nosotros, el Banco de España, todos los analistas... ...cualquier persona que se dedique a observar la economía... ...si usted incrementa los costes por cada puesto de trabajo... ...habrá menos empresas que puedan tener esos costes... ...si lo pasamos directamente a una familia... ...la familia no tiene una capacidad financiera... ...ni limitada, ni muchísimo menos... ...por tanto, usted le incrementa un 10 o un 15% el coste... ...de su empleado al hogar... ...solamente tiene dos opciones... ...o la echa... ...o directamente la pasa al mercado sumergido... ...si la echas, ¿qué es lo que ocurre? Automáticamente uno de los dos cónyuges se tiene que quedar en casa... ...ergo pierdes ese sueldo... ...¿por qué camino está optando mucha gente? ...por pasarla al mercado sumergido... ...sí señor, muy bien... ...se acaba usted de enterar de todo lo que se les dijo... ...y ustedes negaban cuando se hizo la reforma... ...dicen, no, no es verdad... ...tenemos la inspección de trabajo... ...vamos a pillarles a todos... ...la misma tontería están diciendo en estos momentos... ...con la famosa subida del impuesto de sociedades... ...que pretenden hacer de 1.700 millones de euros... ...se les ha advertido... ...se les ha dicho... ...si hacen ustedes eso... ...se les marcharán a Hungría... ...donde hay un tipo del 9%... ...o se les marcharán a Irlanda... ...donde hay un tipo del 12,5%... ...que han dicho los mismos lumbreras... ...no, es mentira... ...dentro de 8 meses... ...20 meses les escucharemos decir... ...no, si es que se han marchado... ...y ya lo sabíamos que podía ocurrir... ...y por qué no hacen algo... ...en base a sus sapientísimos conocimientos... ...el otro día publicabais en OK Diario... ...que Flex, por ejemplo... ...se ha ido a Portugal... ...dirás, pues no son muchos... ...bueno, pero vete sumando... ...al final son 61 empleados... ...de una plantilla de 200 y pico... ...y los de Amazon iban a montar en España... ...una nueva... ...y se han ido también a Portugal... ...¿cómo vas a montar en España... ...algo de nuevas tecnologías o tal... ...cuando te están avisando... ...de que aparte de toda la subida de impuestos... ...genializada para todas las empresas... ...te van a castigar a ti... ...por ser una empresa tecnológica... ...pero cómo te vas a venir aquí... ...pero esto en la utopía socialista... ...siguen pensando que hay muros de acero... ...los famosos telones... ...con nidos de ametralladora... ...no se va a ir nadie... ...pero por qué no te vas a ir si eres libre... ...dejadme sumar a la enumeración... ...de las mentiras que decía Carlos Cuesta... ...es que está sembrado... ...desde luego últimamente Octavio Granado... ...está sembrado... ...una de las perlas también es que... ...la gente prefiere irse a trabajar a globo... ...en alusión a los falsos autónomos... ...y a los riders y estas cosas... ...es que este señor últimamente... ...yo no sé qué le pasa... ...y claro, si eso fuera así... ...si eso fuera así... ...por un lado está la economía sumergida... ...y por otro la nueva economía... ...por decirlo de esa manera... ...pues claro, resulta que tienes... ...13.000 empleadas de hogar... ...4.400 agrarios... ...que serían la suma de los dos... ...los 17.000 perjudicados... ...por el incremento del SMI... ...y como hay que vestir el santo... ...y hay que justificarlo... ...entonces claro, dices... ...bueno, pues si se han ido a globo... ...se dan de alta como autónomos... ...como falsos autónomos sería... ...y no, y el número de autónomos... ...desde luego no cuadra... ...no cuadra... ...eso sí que está en caída libre... ...en la misma proporción... ...claro, dices... ...oye, por un lado entra... ...por otro lado sale, ¿no? ...perdido en la meseta... ...en fin... ...pues no... ...así que una mentira más... ...al Rosario que has... ...pues mire, hay un sitio... ...donde no se pueden perder... ...por lo que les voy a contar... ...porque... ...ha llegado la Navidad... ...eso ya es una evidencia... ...y en Navidad... ...siempre empiezan a ocurrir... ...cosas mágicas... ...y algunas de esas cosas mágicas... ...se deben a los elfos... ...de la Navidad... ...por ejemplo... ...utilizas el servicio... ...de carta de compra... ...y todas tus compras... ...de repente vuelan por todos los lados... ...y aparecen misteriosamente... ...los elfos... ...¿tienes problemas para encontrar... ...un detalle perfecto... ...pues pregúntale a un elfo... ...porque la... ...hay un sistema... ...que es la búsqueda de mercancía... ...y oye... ...y te la encuentra... ...en cualquier sitio... ...justo donde necesitas... ...para la noche buena... ...pues... ...deja que los elfos cocinen por ti... ...en platos preparados... ...tienen el menú perfecto... ...con el que hechizar... ...a sus invitados... ...y... ...es como si los hermanos Torres... ...alucinaran para tu familia... ...pero no... ...también son los elfos... ...así que... ...a que ya crees que crees en los elfos... ...pues... ...la ilusión... ...lo cambia todo... ...así que nos gusta la Navidad... ...nos gusta el Corte Inglés. ...a que nos gusta el Banco de España... ...a que nos gusta el Banco de España... ...a que nos gusta el Banco de España... ...bueno, hay eso que os indicaba al principio... ...de las líneas rojas que ha puesto el Banco de España... ...a PSOE y a Podemos... ...que son la deuda... ...las pensiones... ...el pario y la productividad... ...y hay otra cosa que publicaban esta semana... ...a nuestros compañeros del mundo... ...muy interesante también... ...y es que... ...señor Granado... ...vuelvo a Granado porque es que no da una... ...porque está sembrado... ...dijo el otro día... ...que habían hablado con el Banco de España... ...para juntos... ...llegar a hacer un informe... ...en el que se vea bien... ...que ha pasado con el SMI... ...y va al Banco de España... ...y desmiente al señor Granado... ...y dice... ...no hemos hablado nada con el señor Granado... ...o sea, a mí que me cuenta... ...dice... ...nosotros vamos a lo nuestro... ...y niego... ...vamos... ...el Banco de España niega... ...haber tenido... ...ni noticia de contactos... ...para tratar sobre el SMI... ...con el Ministerio de Trabajo... ...claro, pero es que... ...además la explicación... ...aparte de... ...aparte... ...no, no... ...el señor Granado es el protagonista... ...de este programa... ...y el protagonista de la actualidad... ...económica de la semana... ...sin duda ninguna... ...a ver... ...es que aparte de todo... ...es un contrasentido... ...porque lo que... ...lo que dijo Granado... ...lo que dijo el Secretario de Estado... ...es que... ...intentando acercarse al Banco de España... ...haciéndole la pelotilla un poco... ...a Hernández de Cos... ...dice... ...bueno, es que estamos hablando con ellos... ...para que nos proporcionen cifras... ...y lo que dice el Banco de España... ...es que... ...los datos... ...obviamente son de trabajo... ...porque claro... ...de dónde sacas... ...eh... ...la evolución del SMI... ...pues de las vidas laborales... ...y esos son datos que tiene el Ministerio... ...no necesita para nada al Banco de España... ...o sea que no solamente... ...es mentira... ...que estén hablando con el Banco de España... ...y que estén acercando posturas... ...es que estén trabajando juntos... ...no... ...ya lo ha dicho el Banco de España que no... ...pero es que... ...aparte de eso... ...por el lado de las cifras... ...es una estupidez de argumento... ...es no saber o... ...o bueno... ...una vez más... ...pensar que los ciudadanos... ...no chupamos el dedo... ...no... ...porque si sabes cómo funcionan las cosas... ...es que los datos están en la ventanilla que están... ...como al final... ...se ha producido lo que todos sabíamos... ...y con toda la cara dura del mundo... ...les dijeron... ...nos vais a tener que acabar pidiendo perdón... ...o sea el Ministerio... ...al Banco de España... ...le dijo... ...vais a acabar pidiendo perdón... ...ahora están buscándose todas estas triquiñuelas... ...para que se creen que somos idiotas... ...para mí lo que me huele... ...es lo que más me fastidia... ...para mí me huele raro... ...porque el Banco de España... ...tiene su departamento de estudios... ...su departamento de estudios... ...igual que el banco... ...tienen que funcionar de forma totalmente... ...autónoma e independiente... ...afortunadamente Carlos... ...yo que un cargo del gobierno... ...diga estamos hablando... ...solamente puedo pensarlo en dos tiempos... ...¿no?... ...en pasado o en presente... ...o en futuro... ...entonces si pienso que en pasado es mentira... ...porque lo ha desmentido el Banco de España... ...a lo mejor lo que ha ocurrido... ...es que Granada ha desvelado... ...una determinada maniobra... ...en la que le iban a hacer... ...o pretendían hacerle al Banco de España... ...entrar en cintura... ...para que ya que había dicho... ...en uno de los informes... ...que la decisión de subir el SMI... ...de esa manera... ...había sido una locura... ...que no vuelva a hacerlo... ...ahora que el PSOE... ...Más Podemos está pactando volver a hacerlo... ...yo... ...vamos a ver... ...cuando el río suena... ...algo de agua tiene que llevar... ...está hablando con nosotros... ...en el fondo da la sensación... ...del Banco de España ya se está doblegando... ...y va a dar nuestras tesis... ...oye, si el Banco de España se hubiese callado... ...pues te anotas el tanto... ...y si no... ...a mí me huele raro que estos señores... ...que han sido capaces de meter las narices... ...en todas las instituciones... ...no estén intentando meter las narices... ...en el Banco de España... ...y al final... ...oye, lo hemos visto hacer... ...en otros gobiernos socialistas... ...las ministras de vivienda... ...sistemáticamente estuvieron engañando... ...a toda la población... ...diciendo es un momento maravilloso... ...para comprar vivienda... ...a meses del gran leñazo... ...la corredor... ...la hay burbuja... ...la registradora corredor... ...totalmente... ...y liaron a la población... ...diciéndole y dándole la idea... ...a toda la población... ...no pasa nada... ...la vivienda siempre va a subir... ...es totalmente seguro... ...y la gente se quedó atrapada... ...en unos bienes... ...por una información pública... ...trasladada por un gobierno... ...que era mentira... ...engañosa... ...pensada única y exclusivamente... ...para sacar rédito electoral... ...a mí me extrañaría mucho... ...que esta gente... ...independientemente de lo que ha dicho... ...el Banco de España... ...no esté tendiendo... ...determinados puentes... ...líneas de influencia... ...de injerencia... ...de intrusión... ...en el banco... ...y en cualquier sitio... ...para intentar... ...que sabiendo que efectivamente... ...vamos a una desaceleración... ...muy pronunciada... ...mitiguen la sensación real... ...y mitiguen el derecho... ...de la gente a tener información... ...en esta línea... ...podríamos meter... ...el asunto de la IDEF... ...que a mí me ha dejado... ...descuadrada totalmente... ...porque dices... ...o sea... ...una institución... ...que además... ...emana de... ...de que nos lo exigió... ...la Unión Europea... ...es una persona... ...oye... ...que se ha comportado... ...durante estos años... ...no es la primera vez... ...no, no es la primera vez... ...pero esta ha sido... ...muy descarada... ...muy descarada... ...porque... ...lo otro era... ...la otra vez... ...era como más... ...eterea la cosa... ...pero esta vez ha sido... ...con nombres y apellidos... ...por decirlo así... ...o sea... ...ha dicho... ...Madrid... ...Asturias... ...y Andalucía... ...es decir... ...las tres regiones... ...que... ...unas antes y otras después... ...por supuesto Madrid... ...pionera... ...pero luego hay Andalucía... ...ahora... ...y Asturias también... ...que ha quitado también... ...lo de... ...sucesiones y tal... ...que las nombre... ...con nombres y apellidos... ...para decirles... ...no... ...tienen que bajar ustedes... ...los impuestos... ...que es lo que está diciendo... ...Montero todos los días... ...que está... ...a por Madrid... ...como sea... ...eh... ...con mentiras además... ...porque están intentando... ...engañar a la gente... ...con que Madrid... ...solo le baja los impuestos... ...a los ricos... ...¿quién es la AIREF... ...para dar ese consejo?... ...es que ese consejo es político... ...va a ser aquí... ...o sea la AIREF es una autoridad independiente... ...que controla que tú vayas cumpliendo el déficit... ...¿cuál es la comunidad autónoma... ...de las grandes que mejor está cumpliendo... ...los requisitos de déficit?... ...Madrid... ...Madrid no está dentro del FLA... ...no está dentro del Fondo de Liquidez Autonómica... ...es la que no está reclamando dinero... ...entonces... ...señores de la AIREF... ...ustedes que están haciendo... ...que están diciendo... ...oiga... ...si ustedes lo que tienen es que certificar... ...¿quién está cumpliendo con los requisitos de déficit?... ...ahí lo tienen... ...digan que Madrid va de maravilla... ...a partir de ahí cada uno que saque la conclusión... ...la conclusión que conste que es obvia... ...es decir... ...la comunidad autónoma que ha dado más estabilidad jurídica... ...y que ha bajado más los impuestos... ...casualmente se ha llevado a las empresas... ...la actividad económica... ...joe... ...parezco pero grullo yo... ...bueno pues esto... ...hay un montón de partidos... ...que directamente lo niegan... ...y en la que crece el empleo... ...mientras que en los otros sitios cae... ...la actividad económica... ...es una... ...claridad independiente... ...que debería ser... ...usted diga lo que hay... ...pero no me haga política... ...entonces usted por qué pasa... ...no solamente a contradecir las consecuencias... ...o las conclusiones obvias... ...sino que pasa a hacer política... ...es decir... ...ustedes no deberían... ...pero ¿y por qué? ¿de quién ha votado a la AIREF... ...para que diga que es lo que tienen que hacer los políticos? Yo no les he visto que se presentasen... ...a ninguna elección... ...pierde credibilidad desde luego... ...a mí me da... ...me da mucha pena... ...yo respeto bastante la AIREF... ...me parece que han hecho unos estudios de déficit... ...que efectivamente nacen... ...y a mí me parece que su labor es una labor muy necesaria... ...teniendo en cuenta sobre todo cómo nos la gastamos... ...si les hicieran caso que es otra... ...porque ahí están los informes... ...y que yo vea... ...no han hecho ni puñetero caso... ...pero por el sistema autonómico de España... ...es bueno evidenciar... ...cuáles son las comunidades cumplidoras e incumplidoras... ...y con pedos y señales cuando lo han hecho bien... ...no, pero yo digo... ...por ejemplo el de las subvenciones... ...dice la AIREF... ...hemos estado revisando... ...y aquí se han dado 16.000 millones de subvenciones... ...y no sabemos ni a quién, ni cuándo, ni por qué... ...ni cómo, ni se han hecho... ...oye, ¿ha hecho alguien caso? Nadie. No, eso es verdad, tristemente no. Pero bueno, está muy bien que exista esa referencia... ...está muy bien que alguien cuantifique... ...y alguien mira ese tipo de cosas... ...porque lamentablemente faltan controles... ...y eso es una obviedad... ...y tenemos un tribunal de cuentas... ...que actúa con no sé cuánto retraso... ...con lo cual ni es tribunal, ni es justo... ...ni es nada que se le parezca, ¿no? Pero la AIREF, estoy completamente de acuerdo con vosotros... ...está para hacer economía... ...para hacer informes económicos... ...y no para sacar conclusiones... ...que hacen el caldo gordo... ...a una determinada manera de entender la política... ...y en este caso la fiscal. Pero además a determinada manera... ...voy a poner tres cuestiones... Es el paraíso lo que dice constantemente... ...sabes que lo dicen los socialistas... ...están obsesionados... ...Montero, Sánchez... ...Madrid es un paraíso fiscal... ...de tanto repetirlo... ...creen que los ciudadanos... ...vamos a terminar asumiendo... ...lo ven como una vaca a ordeñar... ...pero bueno, pero eso es otro concepto... ...sí, pero de puertas afuera dicen lo del paraíso... ...y al final... ...vamos a hacer un listado de tres motivos... ...que pueden estar afectando en estos momentos a la economía... ...de uno ha hecho un informe, la AIREF... ...diciendo que es que a dónde van las comunidades... ...que pretenden bajar impuestos... ...de los otros dos no... ...yo los voy a soltar... ...y que la gente elija cuál le parece más grave... ...un golpe separatista en Cataluña... ...que está teniendo un impacto... ...creo que bastante obvio en la economía... ...¿dónde está el informe? ...no está por ningún lado... ...una conformación... ...una conformación de gobierno... ...sociopodemita con separatistas... ...que está anunciando subidas de impuestos... ...de 6.400 millones de euros... ...solamente en impuestos... ...y en cotizaciones sociales... ...de 3.720 millones de euros por año... ...y que ha pasado nada más y nada menos... ...que una resolución... ...de incremento total de impuestos... ...a lo largo de los cuatro años a Bruselas... ...un documento donde aparece estimada... ...en 93.505 millones de euros... ...la subida de impuestos... ...de eso tampoco he hecho ningún informe... ...digo yo que elevar la recaudación... ...en 93.505 millones de euros... ...algo de impacto tiene... ...básicamente porque nos manda a todos a la pobreza... ...pero bueno, oiga... ...de los tres... ...a usted se le ocurre hacerlo... ...del que afecta... ...vamos a decirlo con nombres y apellidos... ...a las comunidades autónomas del PP... ...no se le ocurre hacerlo... ...sobre los otros dos factores... ...que afectan... ...al PSOE... ...a Podemos... ...y a los separatistas... ...es que no es labor de la IDEF... ...no sería la pobreza... ...para llamarse independiente... ...como que... ...se le ve mucho el plumero... ...se le ve mucho el plumero... ...y por el lado de responsabilidad... ...también patinan... ...porque no es responsable que un organismo... ...de estas características... ...se meta tanto en el fango... ...al final están empeñados... ...en machacar a Madrid... ...y si haces el cálculo... ...otra vez, una vez más... ...con los dos programas electorales en la mano... ...el del PSOE... ...y el de Unidas Podemos... ...al final es que le sale... ...una cuenta a cada madrileño... ...de sobrecoste fiscal... ...respecto a lo que estamos ahora pagando... ...de prácticamente dos mil euros... ...estamos hablando de un tema serio... ...yo no estoy dispuesta... ...yo vivo en Madrid desde hace 28 años... ...y no estoy dispuesta a pagar dos mil euros más... ...de impuestos... ...porque me van a revertir... ...o pretenden revertir... ...la situación fiscal... ...y el régimen fiscal madrileño... ...aunque en la Comunidad de Madrid... ...insisten en que pueden mantener esto... ...vamos a ver... ...si ese hipotético gobierno... ...que yo sigo pensando que está muy difícil... ...pero imagínate que sale... ...lo que pueda hacer... ...a lo mejor no se puede revertir fácilmente... ...ya... ...o sea que... ...cuidado... ...la ley base... ...la gente yo creo que aquí... ...se cree que estamos blindados... ...en la Comunidad de Madrid... ...en otras comunidades autónomas... ...que lo han bajado los impuestos... ...sucesiones, donaciones... ...patrimonio, etcétera... ...y no es verdad... ...la ley base es nacional... ...es decir, luego posteriormente... ...con la cesión... ...tú puedes modularlo... ...pero porque la ley base... ...te permite modularlo... ...pero la ley base... ...dicho en castellano antiguo... ...de quien depende en estos momentos... ...si sale Pedro Sánchez... ...es de Pedro Sánchez... ...y van a por nosotros... ...vamos... ...pero de cabeza... ...¿por qué? ...porque es una vaca... ...efectivamente... ...que da bien... ...mucha leche y buena... ...mucha leche y de calidad... ...las vacas... ...como pasa con todo... ...resulta que dan leches... ...y las alimentas... ...y estos pretenden... ...sacarle la leche... ...sin alimentarla... ...entonces lo que va a ser es... ...la leche... ...la dejarán como una de estas... ...de la India... ...una de estas de la India... ...que se le ven los huesos y tal... ...pero bueno... ...esto es lo que hay... ...les voy a contar una cosa... ...muy interesante... ...y es... ...porque es verdad... ...es que hay que reconocer... ...que el Mediterráneo... ...pues nos ha regalado cultura... ...nos ha regalado recursos... ...y entonces... ...bueno pues alguna... ...hay mucha gente que piensa... ...oye pues si el mar nos ha dado... ...porque no le devolvemos al mar... ...y quienes han pensado... ...entre otros... ...pues por ejemplo... ...Banca March... ...y además... ...hay varias formas... ...pero... ...una de ellas... ...desde luego es invirtiendo... ...en Mediterranean Fund... ...de Banca March... ...es un fondo de impacto... ...que invierte en la economía del océano... ...que les digo todas las semanas... ...que es la séptima economía del planeta... ...y además tiene un elevado potencial... ...de crecimiento... ...esa es la esencia de Banca March... ...y con Mediterranean Fund... ...además los inversores... ...y el Mediterráneo ganan... ...porque Banca March... ...destina el 10% de su comisión de gestión... ...a proyectos que protegen... ...la riqueza del Mediterráneo... ...así que si se unen... ...pues infórmense en MediterraneanFond.com... ...o en cualquier oficina de Banca March... ...IGE patrocina este espacio... ...para inversores formados e informados... ...y no dejen de seguirnos en podcast... ...o audio online... ...en iVoox, iTunes o Spotify. Hoy ha sido unos días de choriceo... ...unos chorizos... ...hemos conocido lo de UGT Andalucía... ...pero que también lo hacen en Asturias... ...la Fiscalía está estudiando también... ...que el mismo mecanismo de choriceo de UGT Andalucía... ...más de 40 millones de euros... ...lo hacían en Asturias... ...por supuesto, seguramente saldrá a algún sitio más... ...porque debía de ser una especie de, presuntamente... ...una especie de modelo, ¿no?... ...confederal... ...que es lo que le llamó de lo confederal... ...luego hemos conocido lo del marido de Susana Díaz... ...hemos conocido lo de la fábrica de chorizos... ...que no es ninguna chorra... ...que es una fábrica de chorizos... ...donde... ...un préstamo de 4 millones de euros... ...tampoco se sabe muy bien... ...y ahí estaba... ...aparte de Chávez y de Zarrías... ...la señora Calvo, la vicepresidenta... ...esta que nos da todos los días... ...discursos de limpieza... ...y de muchas cosas más... ...y encima... ...esta semana... ...van los de OK Diario... ...y... ...y empiezan a hablar de Podemos... ...de dos abogados de Podemos... ...que les han echado de Podemos... ...y que empiezan a decir... ...uy, en Podemos... ...pero si en Podemos... ...los sobres, vamos... ...los sobres sueldos... ...los sobres en B... ...anda, pero y no era Bárcenas ni nada... ...no, no, que era uno de Podemos... ...ahí va, el tesorero de Podemos... ...y que, oye, que utilizaban la reforma laboral... ...que les echaban con doce días... ...y con veinte... ...jue... ...y estamos aquí todos con las palomitas... ...esperando a ver el OK Diario... ...del día siguiente, eh... ...Susana... ...tú y yo... ...tú y yo con las palomitas aquí... ...a ver en qué queda todo esto... ...porque, perdónenlo... ...para más Inri... ...para más Inri... ...dicen de Podemos... ...que, por cierto... ...eh, Pablo Iglesias salió corriendo... ...para no dar explicaciones a los periodistas... ...eh, nosotros en streaming... ...nosotros transparencia... ...todo transparencia, streaming... ...bueno, salió corriendo... ...han acusado al abogado... ...uno de ellos, que son dos... ...chico y chica... ...al chico... ...de acosar sexualmente... ...a una compañera de Podemos... ...no hay denuncia... ...pero ahí está... ...eh... ...pa tapar... ...ya veremos lo que queda... ...ha visto, sí... ...empieza a haber demasiado ruido... ...y hay que recordar además... ...que desde el inicio... ...las finanzas de Podemos... ...han estado muy en entredicho... ...o sea, ellos hicieron una cuestión... ...con la que se libran... ...del que posteriormente... ...se regula como delito... ...de financiación ilegal... ...en la reforma del Código Penal... ...de 2015... ...que fue recibir el dinero... ...justo antes... ...de formar el partido... ...es decir, ellos reciben... ...determinado dinero de dictaduras... ...especialmente de la venezolana... ...pero lo reciben... ...a título de una fundación... ...la fundación CEPS... ...por conceptos de formación... ...y lo reciben cada uno de ellos... ...a título personal... ...ahí estaba Pablo Iglesias... ...ahí estaba Íñigo Rejón... ...de hecho Íñigo Rejón... ...luego se traslada... ...y en Ecuador... ...consigue la misma mecánica... ...a través de CELAG... ...que era una de las fundaciones... ...que operaba... ...dentro del ámbito de Ecuador... ...pero dentro, por supuesto... ...de los pagos... ...de todos los partidos populistas... ...que estaban comandados... ...y unificados... ...a través de una organización... ...que se llamaba el Foro Sao Paulo... ...desde hace muchísimo tiempo... ...conformada entre Venezuela... ...conformada entre los populistas argentinos... ...y conformada por Lola da Silva... ...es decir... ...tiene una estructura muy estable... ...que se ha dedicado a la financiación... ...de la extrema izquierda... ...estructura internacional... ...que avala la tesis... ...de quienes llevamos mucho tiempo diciendo... ...que no es verdad... ...que Podemos nazca el 15M... ...que esto... ...claro... ...no porque todavía... ...bueno pero es que todavía... ...sigue mucha gente... ...que no se ha caído... ...que no se han caído del guindo... ...pero todavía hay muchos... ...que no se han caído del guindo... ...ahí están certificados pagos... ...por valor de 5,7 millones de euros... ...no ninguna tontería... ...5,7 millones de euros... ...a título personal... ...oye pues deberían ser todos ricos... ...ir todos en Ferrari... ...y yo no les veo los Ferraris... ...ergo por algún lado... ...ha debido salir ese dinero... ...bueno... ...ellos consiguieron... ...que no se les investigase... ...que se tumbasen las denuncias... ...por cierto trasladadas horriblemente... ...por manos limpias... ...con unas querellas... ...que daban vergüenza ajena... ...de cómo estaban construidas... ...ahí lo voy a dejar... ...y casualmente con eso... ...pues evidentemente los tribunales dicen... ...oiga si ha sido antes... ...yo no puedo decir que haya sido financiación ilegal... ...porque no existe el sujeto que financiar... ...en todo caso lo habría sido a título particular... ...pero como las querellas se trasladaban como partido... ...y no existía el partido... ...pequeño detallín... ...que a lo mejor alguno de los que escribió la querella... ...debería haber caído en la cuenta... ...pues automáticamente decae todo eso... ...esa es la explicación que ha ido dando... ...siempre Pablo Iglesias diciendo... ...los tribunales nos han dado la razón... ...mire no me toque determinada parte de las narices... ...vale... ...o sea que idiotas aquí hay pocos... ...bueno... ...a partir de ahí... ...evidentemente como a todos los demás... ...se les han empezado a mirar determinadas cosas... ...y la cuestión ahora ha saltado... ...no porque haya actuado el Tribunal de Cuentas... ...sino porque la gente interna... ...una escolta de la cual estaban abusando... ...de una forma masiva... ...que planta la denuncia... ...efectivamente... ...una persona que en la denuncia... ...ha planteado que el número de horas extras... ...acumulada porque lo obligaban a trabajar... ...fuera de su horario... ...era tan brutal que acumulaba... ...30.000 euros... ...en pagos pendientes... ...30.000 euros... ...por Dios... ...¿qué hacían con esta mujer? ¿Cómo le llamaban? ¿Cancunta Quinte o qué es lo que hacían con ella? Bueno... ...esto por parte de esta denunciante... ...pero luego empiezan a salir... ...abogados a los cuales se les despide... ...y yo simplemente voy a dar... ...la coincidencia de dos noticias... ...que me parece muy llamativa... ...una de las acusaciones de estos abogados... ...es que ellos habían observado... ...irregularidades financieras... ...vamos... ...irregularidades en la forma de financiar el partido... ...bueno... ...yo le pido a la gente que entre... ...en Podemos... ...porque tienen incluso colgado... ...en el portal de transparencia... ...y compruebe... ...las últimas cuentas... ...creo que están fechadas... ...las últimas comprobadas... ...evidentemente... ...en 2018... ...y que compruebe las del año anterior... ...hay una partida muy llamativa... ...esto lo publicamos hace tiempo... ...en OkDiario... ...había prácticamente un millón de euros... ...en donaciones... ...evidentemente el Tribunal de Cuentas... ...lo primero que mira... ...son las donaciones... ...a ver dónde proceden... ...quién te está donando dinero... ...si de veras cumple con los requisitos... ...de que sea por cuantías pequeñas y anónimas... ...etcétera... ...perdón... ...y no anónimas... ...etcétera... ...étera... ...étera... ...bueno... ...el del año 2017... ...el año 2018... ...desaparece el millón... ...y reaparece... ...100 euros arriba... ...100 euros abajo... ...convertido en cuotas de los militantes... ...sólo hay un pequeño problema... ...las cuotas de los militantes... ...no existen como concepto obligatorio en Podemos... ...es decir... ...de pronto todos al unísono decidieron... ...vamos a pagar... ...venga... ...vamos juntos con Flores a María... ...y luego con cuotas a Podemos... ...que es nuestro deporte favorito... ...todos a la vez... ...al unísono... ...miren... ...de verdad... ...ahora otra parte de mis narices... ...no me la sigan tocando... ...entonces... ...a ver... ...ocurren cosas rarísimas... ...y justo en medio... ...surge... ...que hay un despido... ...de estos señores... ...y descubrimos... ...que es que estos abogados dicen... ...mire... ...es que yo... ...no quería firmar determinadas cosas... ...es que había irregularidades financieras... ...financieras laborales y de todo... ...laborales... ...por cierto... ...de protección de datos... ...en las primarias... ...yo recuerdo las primeras primarias... ...y nunca mejor dicho... ...en las cuales presentó una lista de 62 personas... ...todos fieles a Pablo Iglesias... ...todos decían que era muy guapo... ...alto... ...que no estaba encorvado... ...etcétera, etcétera... ...oye... ...los 62 salieron... ...toma primarias... ...sí señor... ...primario... ...el primario... ...y después los secundarios... ...a ver... ...el número de irregularidades que hay en ese partido... ...es imposible de contar... ...cuando no te crees la democracia... ...no te crees ni la internacionalidad... ...y las votaciones... ...pero cuántas veces... ...cuántas veces ha votado... ...que lo ha contado en Twitter... ...Indiana Jones... ...Larvader... ...que me hace mucha gracia... ...en nuestro compañero... ...del mundo... ...que viene... ...el chileno... ...ay por Dios... ...no me va a perdonar... ...Muller... ...John Muller... ...John Muller... ...John Muller... ...Cultrum en Twitter... ...John Muller... ...cada vez que había una votación de Podemos... ...se metía con cualquier nombre... ...y votaba... ...por supuesto... ...tú metes ahí... ...pepa pig... ...y te pones a votar... ...y te pones a votar... ...así le salió lo del casoplón de maravilla... ...claro... ...sí Mary Poppins... ...claro... ...es que no entendemos... ...cuando estás continuamente... ...en un proceso asambleario discursivo y horizontal... ...puede votar Mickey Mouse... ...puede votar Peppa Pig... ...o toda la pandilla carina... ...pero yo voy a lo siguiente... ...es que todo esto vamos a ver qué pasa... ...pero es que con este partido... ...y con el otro que hemos dicho... ...que está... ...o en la cárcel... ...que en la cárcel... ...por malversar... ...que es que eso se nos olvida muchas veces... ...malversar... ...que es robar... ...que es corrupción pura y dura... ...que es por lo que echaron a Rajoy... ...porque era un corrupto... ...y en la cárcel... ...por sedición también... ...y entonces ya está... ...dando la mano... ...a... ...a dos personajes... ...que dices... ...pero... ...pero esto qué es... ...pero si esto fue una moción de censura a Rajoy... ...y ahora vas a dar la mano a los dos... ...y no has incluido al condenado... ...por líder de banda terrorista... ...que ha asesinado casi 900 personas en España... ...ya lo debil dirán... ...unos delitillos menores de nada... ...que sigue sin condenar la violencia... ...y que está inhabilitado por sentencia judicial... ...y hace campaña activa... ...no, es que dijo... ...dijo en Televisión Española... ...que hicieron menos daño... ...del que podían haber hecho... ...del que tenían derecho a hacer... ...perdona... ...del que tenían derecho a hacer... ...literal... ...literal... ...y que pedían perdón... ...si se habían pasado... ...respecto al daño... ...que tenían que hacer obligatoriamente... ...bueno, en fin... ...bueno, pero no... ...el blanqueamiento... ...el blanqueamiento de... ...de economía para todos... ...vamos a dejar la política un poco... ...no, no... ...es que esto... ...esto puede ser un gobierno... ...o sea, esto puede ser un gobierno... ...de corruptos sediciosos... ...con Sánchez... ...que es un irresponsable total... ...y a dónde nos lleva todo esto... ...o sea, después que tenemos... ...que tenemos problemas de deuda... ...de pensiones... ...de empleo... ...ya no sabemos cómo decirles... ...aquí se lo estamos contando... ...todos los días... ...que no se venden coches... ...que no se venden casas... ...que la gente está parada... ...que la gente no consume... ...que nos parece que ahora mismo... ...va todo el mundo con bolsas por la calle... ...pero no... ...el consumo está cayendo... ...porque la gente está dejando de consumir... ...asustada por lo que pueda pasar... ...es que esto es lo que hay... ...yo te escucho y te sigo mucho... ...Carmen Tomás, ya lo sabes... ...y tú todavía estás en que... ...probablemente esto no termine de cuajar... ...menos optimista que tú... ...a mí me parece que esto está hecho... ...y vamos a lo que vamos... ...y vamos a pasar una etapa dura... ...dura y un frío invierno lamentablemente... ...porque se va a acrecentar... ...el clima del enfriamiento económico... ...va a ir mucho más rápido... ...de lo que marcan los cánones... ...y las estadísticas económicas... ...en el conjunto de Europa... ...y vamos a pasarlo un poquito mal, ¿no? Pero lo que dice Carmen es verdad... ...incluso desde el punto de vista económico... ...el número de delitos que se incorporan... ...en la conformación de gobierno... ...el brutal... ...madre mía... ...lo de Podemos evidentemente... ...todavía no está confirmado... ...está ya judicializada la pata... ...de la forma de tratar que tenían a la escolta... ...en que la habían convertido literalmente... ...en gracita Morales... ...y además con abuso de horarios... ...con abuso de todo... ...veremos qué es lo que pasa con la otra pata... ...que es mucho más grave... ...o sea, alterar un proceso electoral... ...cuidado... ...entrar directamente en financiación ilegal... ...pues ya ni hablamos... ...y sobres... ...pero efectivamente los sobres... ...o sea, toda esa dinámica... ...todavía no está judicializada... ...pero por la parte que sí que está judicializada... ...y está confirmado que es delito... ...es que hay muchísimo... ...es que el señor que se está sentando... ...en la mesa de negociación... ...uno de los tres que se sienta por parte de Esquerra... ...yosé María Jové... ...es directamente el arquitecto de engañar a la hacienda española... ...también hay que reconocer que Rajoy Montoro se dejaban engañar... ...pero bueno... ...pero el encargado... ...balanzas fiscales... ...el encargado de hacer... ...ay, las balanzas fiscales... ...no, no, pero en este caso... ...el de la Moleskine... ...era, claro, era el responsable por debajo de Oriol Junqueras... ...de crear la estructura presupuestaria donde escondían los gastos separatistas... ...ese era Jose María Jové... ...que el otro día se presentó a la reunión con la agenda, dicen... ...con la Moleskine... ...yo se lo he leído a un compañero... ...que el tío se plantó allí con su cuaderno... ...con su cuaderno... ...no, pero si esto es engañar no engañan... ...o sea, vienen a saquear las arcas nacionales... ...una de las personas que estaba allí... ...que no era Jose María Jové... ...era uno de los subordinados suyos... ...tuvo una reunión con la Asamblea Nacional Catalana... ...en la fase preparatoria del golpe separatista... ...y en esa reunión con los líderes de la Asamblea Nacional Catalana... ...les dijo, literalmente... ...que tenían que absorber oxígeno financiero de España... ...porque evidentemente cuando declarasen la independencia... ...iban a pasar una mala temporada... ...y necesitaban oxígeno financiero... ...vamos, traducido, saquead... ...saquead las arcas nacionales... ...o sea, haced lo que sea... ...justificad gastos por todas partes... ...lo que sea con tal de absorber... ...y mencionaban además el FLA... ...el Fondo de Liquidez Autonómica... ...es decir, ellos han utilizado el rescate de todos los españoles... ...para llenar las arcas con las que construyeron un golpe separatista... ...bueno, y luego están... ...no os olvidéis de los otros saqueadores... ...es que ahora tenemos a los saqueadores... ...estos saqueadores... ...pero es que UGT... ...ha saqueado... ...a expuertas... ...y hemos visto cómo... ...con la misma cara de... ...que tiene... ...se ha ido a la cárcel... ...a ver a Oriol Junqueras... ...a ver a un condenado... ...por malversación y por sedición... ...hay una cantidad de contradicciones además... ...de verdad, es que no se les cae la cara... ...porque... ...en un primer momento... ...lo que hacen ver es... ...no, no, no... ...es que... ...nos llama Oriol Junqueras, ¿no?... ...que es lo que dijo el... ...el BOI... ...el país... ...que es el boletín oficial de la izquierda, ¿no?... ...entonces... ...al final... ...parece que no, no, no... ...son ellos, ¿no?... ...los que dan el paso... ...y es Álvarez que quiere ver a Junqueras... ...para hablar de cosas que atañen a los trabajadores... ...como las pensiones... ...trabajadores como Junqueras... ...como la reforma laboral... ...como... ...sí, en las cosas importantes, ¿no?... ...y por supuesto... ...para hablar de economía, no de política... ...no para allanar el camino... ...allanar los trabajadores... ...que se han juntado allí... ...a un gobierno... ...a un gobierno de Sánchez con Iglesias... ...con los independentistas, etcétera, etcétera, ¿no?... ...y yo me pregunto... ...¿los sindicatos de verdad... ...por qué se tienen que meter en estos líos... ...si es que no les conviene?... ...es que... ...¿qué sacan ellos con eso?... ...pero bueno, eso porque dices tú... ...que es un sindicato... ...aparte de que... ...no, y que no se nos olvide... ...eso es una banda... ...y que no se nos olvide que en el caso concreto... ...bueno, no vamos a esculpar... ...a un aizordo... ...porque un aizordo también ha estado... ...en días distintos, ¿no?... ...fueron el jueves y el lunes, ¿no?... ...también ha estado el líder... ...de comisiones obreras... ...en la cárcel de Lladones... ...pero... ...te planteas que claro... ...que cuando sale Pepe Álvarez... ...Pepe Álvarez no es catalán... ...pero ha ejercido el secretario general... ...de la UGT en Cataluña... ...durante décadas y décadas y décadas... ...y al final es independentista... ...porque se ha metido en cada jardín... ...tremendo con esto del independentismo... ...y está apoyando abiertamente... ...en este momento crucial... ...el independentismo de Cataluña... ...¿cuándo se está produciendo en España... ...todo esto que estamos contando?... ...o sea, ¿han oído ustedes a Pepe Álvarez... ...de decir algo... ...de lo asustado que está... ...con el sistema de pensiones... ...o lo asustado que está... ...con cómo van las cifras de empleo?... ...yo no le he oído... ...los dos grandes sindicatos... ...comisiones y UGT... ...firmaron en la mesa separatista... ...que después de que tuviera que salir... ...la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...porque los Mossos no hacían nada... ...en Cataluña... ...para intentar impedir... ...el referéndum ilegal e inconstitucional... ...del 1 de octubre... ...firmó en la mesa... ...donde todos se congregaron... ...para decir que habían sido... ...unas cargas abusivas... ...que era opresión... ...que había que buscar una fórmula... ...al margen de la justicia... ...son cómplices... ...son cómplices de esto... ...viven amamantados... ...y ahora se están prestando... ...a quien consideran ellos... ...que les va a seguir regando a fondos... ...y evidentemente... ...en el centro derecha... ...hay un enfado colosal con su labor... ...y evidentemente va a haber... ...una presión social... ...para que se deje de amamantar a parásitos... ...y son parásitos amamantados... ...porque no son sindicatos... ...un sindicato es uso... ...estos señores no son un sindicato... ...un sindicato excesivo... ...que defienda a sus trabajadores... ...estos señores no son sindicatos... ...son organizaciones de poder... ...basadas en amasar dinero público... ...para repartírselo... ...y esto mismo que estoy diciendo yo... ...con unas palabras a lo mejor más suaves... ...están estos momentos en juicio... ...ya no solamente en Andalucía... ...en Extremadura... ...en Extremadura... ...tenían montada una estructura... ...una estructura empresarial... ...donde se iban repartiendo el dinero... ...y no aparecen por ningún lado... ...los famosos cursos... ...pasar una vaca... ...y están todos inflados... ...los cursos y todas las facturas... ...y todas las empresas... ...con las que dan formación... ...aparecen personas del sindicato... ...vamos... ...chiringuitos... ...chiringuitos por todas partes... ...inflaban el coste de los alquiles... ...y le cobraban a la Junta... ...por el alquiler del solar... ...o sea, del local... ...para hacer el curso... ...pero vamos a ver... ...pero es que... ...dinero pensado para ayudar a parados... ...al margen ya... ...del circuito corrupto... ...porque eso se llama corrupción... ...al margen de eso... ...en cuanto no se han enriquecido... ...los sindicatos de la mano... ...de los Eres... ...y los ERTE... ...de la crisis... ...un 5%... ...habéis visto lo bien que envejecen... ...los líderes sindicales... ...hombre, claro... ...porque viven bien... ...que no pegan un palo al agua... ...porque viven muy bien... ...o sea, tú les ves pasar los años... ...oye, a Pedro Sánchez... ...se le ha blanqueado el pelo... ...eh, Aznar tiene la cara... ...pues que evidentemente... ...se le nota la tensión y la presión... ...Mariano Rajoy... ...se le quedó todo el pelo absolutamente blanco... ...se le notó que adelgazó... ...o sea, toda la gente sufre... ...el envejecimiento de la tensión... ...del poder y de la imagen pública... ...menos los sindicalistas... ...oye, son como Peter Pan... ...Benjamin Button... ...bueno, ahora te doy la palabra... ...Susana... ...porque es que me viene al pelo... ...no es una recomendación para estos de los sindicatos... ...que lo saben perfectamente... ...saben perfectamente las finanzas... ...y saben perfectamente ser financieros... ...lo han demostrado, ¿no?... ...ahora van a acabar todos en la cárcel... ...así que como nosotros... ...no queremos que ustedes, por supuesto... ...lo hagan mal... ...sino que aprendan, ¿para qué? ...para conocer bien las claves de la economía... ...para buscar la máxima rentabilidad de sus ahorros... ...pues Estrategias de Inversión y Libertad Digital... ...han presentado el primer curso de Inversión y Gestión Patrimonial... ...por supuesto, vas a aprender con profesionales de éxito... ...en muy pocos días, por muy poco dinero... ...100% online, fíjese, 4 meses... ...y 495 euros... ...entra en libremercado.com... ...o llamen al 91523 9722... ...91523 9722... ...en Economía para Todos... ...la noticia de la semana con Telefónica. Una noticia muy interesante... ...y es que las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual... ...se han reducido un 21,3% en el tercer trimestre del año... ...en comparación con el mismo periodo de 2018... ...son datos del Instituto Nacional de Estadística... ...además, y según datos provisionales de este mismo organismo... ...entre julio y septiembre se registraron un total... ...de 12.369 certificaciones por ejecución hipotecaria... ...en lo que representa un 28,2% más que en el mismo periodo del año anterior. En Economía para Todos... ...la noticia de la semana con Telefónica. Vamos a acabar con una cosa que es de nuestra Beatriz de Libre Mercado... ...que es genial... ...y es la pelea que tienen ahora PSOE y Podemos con que es un rico... ...entonces, el PSOE quiere que figure en los papeles que sean... ...que estén haciendo del IRPF, vamos, del hachazo que nos van a pegar... ...que sean 120.000 y sin embargo Podemos quiere ya considerar a un rico 60.000... ...es decir, que el hachazo sea mucho más monumental, por supuesto... ...y entonces, están ahí en esa... ...lo contaba esta semana Beatriz en Libre Mercado... ...y digo, a ver qué piensan aquí Susana y Carlos... ...de si eres rico ganando 60.000 euros brutos al año, por supuesto... ...o 120.000 euros brutos al año. A ver, ni lo uno ni lo otro, de verdad... ...por favor, es que es entrar a un trapo tan estúpido... Pero aquí es donde estamos, ¿eh? Claro, si este es el nivel... Este es el nivel de ese gobierno que vosotros veis que se va a hacer ya... Claro, pero todo son maniobras de distracción... ...antes, cuando estábamos hablando de los sindicatos por asociación de ideas... ...estaba pensando en la que hay liada a propósito del Ministerio de Trabajo... ...porque claro, Pedro Sánchez no le quiere dejar la seguridad social a Podemos... ...por nada del mundo, Podemos está empeñado en que sea Yolanda Díaz... ...el Ministerio de Trabajo, efectivamente, la de Izquierda Unida, la que maneje las dos cosas... ...el Ministerio de Trabajo tal y como la entendemos. Los inspectores de trabajo, y no lo digo solamente porque lo haya dicho el sindicato de inspectores de trabajo... ...que es la información de esta semana, sino porque yo he hablado con un par... ...se da la circunstancia que tengo dos personas muy cercanas que son inspectores de trabajo... ...inspector e inspectora, y están fumando en pipa porque es que es imposible, imposible... ...a ver, los inspectores, ya que los sindicatos, o no todos los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, los verticales... ...ya que los sindicatos no hacen su trabajo, los inspectores sí que velan realmente por los derechos de los trabajadores... ...y por la justicia laboral, ¿no? Entonces, claro, si tú desmembras el Ministerio y no cotejas la información... ...es que te estás cargando la inspección de trabajo. El fraude laboral en este país es importantísimo. De verdad, esto por ponernos solamente en un ejemplo de las consecuencias dramáticas que puede tener... ...el separar, el desgajar y llevarte trabajo a un lado, que sería... ¿Pero que sería trabajo entonces? Claro, bueno, pues a ver, ahí entramos ya en el debate de las políticas activas de empleo, ¿os acordáis? Sí, la pasta, la pasta. El anterior, ¿os acordáis? De la metedura de patas supuestamente de iglesias porque estaba transferido a las comunidades autónomas... ...pero él ya lo tenía hablado con Pedro Sánchez. Llevan en esto mucho tiempo, en la anterior etapa de negociación en la que se frustró y ahora en esta. Y a mí me parece que es un sinsentido más, pero un sinsentido especialmente serio, ¿eh? Simplemente para que veamos la imbecilidad, perdonad la frase, pero es que es imbecilidad que plantea Podemos. La otra es media imbecilidad, la que plantea PSOE sobre el umbral a partir del cual considera rico. Una persona que gane 60.000 euros y conforme una familia, en la que hay otra persona que tenga ingresos, otro conyuge que esté trabajando... ...y tengan un par de hijos. Yo creo que es una cosa bastante normal, bastante lógica dentro de lo que es el panorama español. Bueno, pues esa persona quitándole solamente los impuestos directos, solo los directos, realmente lo que se estaría llevando a casa serían unos 3.300 euros, ¿vale? Si tiene dos hijos, por la cuenta de la vieja le corresponde hacerse cargo de uno en términos económicos, ¿vale? Si le quitas los impuestos indirectos, sale la friolera de que realmente lo que tiene para vivir él son 1.250 euros y 1.250 euros para el hijo, ¿vale? Trabajando sin comer, sin pagar una casa, llegaría a acumular después de 40 años de trabajo 600.000 euros. De verdad, o sea, lo siento mucho. Imbecilidad. Imbecilidad. Pero no entres al trapo, ¿verdad? No, pero de verdad que es lo que nos espera de ese gobierno que vosotros veis pasado mañana. La gente tiene que tener en cuenta una cosa, porque estos señores lanzan una mentira 186.000 veces y la gente acaba pensando que una persona con 60.000 euros de renta es un rico. Vamos a ver, un millonario, resulta que trabajando sin comer no llegaría a juntar un millón de euros. Con esos 600.000 euros podría pagar su casa. Punto final. Eso es un millonario. Pero ¿en qué nivel de imbecilidad estamos? Oye, los 120.000 euros del Partido Socialista no es el doble. No es el doble porque la carga fiscal se dispara. Es decir, llegarías a acumular 800.000, 900.000 euros sin comer. Es decir, después de haber comido, podrías llegar a haber tenido 300.000 euros ahorrados. Es decir, pagarte una casa en Madrid pequeña o una casa normalita tirando para abajo con lo que es Madrid o media casa. Eso es un millonario. O sea, yo pensaba que un millonario era un señor que iba en un jet privado y estaba todo el día en hoteles de cinco estrellas. Pero estos señores, y por cierto, yo, si en algo coinciden ellos, o sea, ¿cómo consideran ellos a un rico? Pues una vaca lechera a la que ordeñar. O sea, que se pongan ya de acuerdo. Si lo único que quieren es saber en qué umbral ponen aquellos a los que van a ordeñar. Les importa tres pimientos si tienes dinero para ahorrar más o ahorrar menos. Pero aparte de ese pragmatismo... Lo que quieren es saber a quién les roban dinero. Punto. Ideológicamente, yo te agradezco mucho el esfuerzo. Tú siempre tienes los números y los datos en la cabeza y está muy bien que hagas el cálculo. Yo de verdad que no me molesto en hacer el cálculo porque me da una pereza y me da hasta vergüenza ajena. Es la estrategia de dividir a los españoles, ¿no? En eso están desde hace muchísimo tiempo. Entonces, los ricos pobres, eso es. En el siglo XXI el neocomunismo está en la lucha entre los ricos y los pobres. Y en eso están. Y quien entra a ese juego está siendo tremendamente estúpido. Y sobre todo está siendo muy irresponsable, ¿no? Porque... Decir que una persona que después de llevar una vida de estar 40 años trabajando, deslomándose, consiguiera ahorrar 250.000 euros, 300.000... Decirle a esa persona que es que es rico es que resulta insultante. Pero a ver, pero es como todo. Es como el casoplón de Galapagar y es el ritmo de vida de estos señores de la noche a la mañana que va a ser el vicepresidente del gobierno y ella ministra sin oficio ni beneficio. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Es que eso es lo que pasa, que ellos... O sea, la mayoría de esta gente es que no ha trabajado en su vida. O sea, ahora esta semana publicaban que la niña, esta jovencita, la diputada, perdón, la diputada más joven es una de ERC, ¿no? Que salió y dijo ahí unas cosas alucinantes y tal. La de la camiseta independiente y tal. Es que esta persona tenía 80, no sé si exacto, pero más o menos, ¿eh? No llegaba a 100 euros en la cuenta corriente y ahora va a pasar a ganar 60 y pico mil. Sin oficio ni beneficio. Entonces, claro, es que estos se creen que ya 60.000 euros, como no los han visto en su vida, ni tienen hijos, ni tienen oficio, ni tienen beneficio. A mí estas historias del populismo y de los mensajes populistas es que me tocan mucho las narices. O sea, yo, si tengo una enfermedad, busco el mejor médico, ¿verdad? Y normalmente, ¿qué es lo que ocurre con el mejor médico? Que se ha ganado la vida y que es un buen médico y que tiene dinero, ¿verdad? Porque resulta que se le solicita mucho. Resulta que luego, para que nos gestionen la sanidad, el mercado laboral, la captación de empresas, las pensiones, nuestros hospitales, vamos a una persona que sea la menos cualificada posible. Y miramos uno, y mira, tiene 80 euros, qué majo. No tiene 80 euros, me da pánico. Porque si en su vida profesional lo máximo que ha conseguido acumular es eso, vaya pedazo de paquete. O sea, por Dios que no toque mi dinero. Si solamente ha conseguido acumular 80 euros, va a gestionar mi dinero. No tiene ni pa' joder la idea de gestionarlo. Pues ahí la tienes de diputada. Estamos en un momento enloquecido, absolutamente enloquecido. Y no sé, las consecuencias desde luego no van a ser. Pero vosotros lo veis ahí mismo. Vosotros lo veis ahí mismo. Porque otra cosa es, lo veis, lo veis. Pero claro, eso mucho no puede durar. Porque entre pillos anda el juego por todos. El que quiere pillar por un lado, el que no quiere pillar por otro, van a estar, no sé. Pero la izquierda... Es casi peor, es mejor unas elecciones. Pero la izquierda y sobre todo la izquierda radical... Para otra vez lo mismo, para más fragmentación en el Parlamento, Carmen Tomás. Pero la izquierda y la izquierda radical siempre han tenido los mismos procesos históricos. Siempre se junta por lo destructivo y salta porque no se aguantan ni entre ellos mismos. Pero esa es la naturaleza de la izquierda. Es decir, toda la vida se han inflado a tortazos en el momento en el que se unían. ¿Y cuándo se unían? Después de haber expulsado a los demás. Y normalmente no por cuestiones muy nobles. Pero bueno. Y en esta ocasión, de hecho, lo que se está pactando es una destrucción constitucional y una destrucción de nuestro sistema. Pero los ciudadanos a apretar los dientes. Yo estoy francamente deprimido. ¿Me veis haciendo un presupuesto? Yo que no les veo haciendo un presupuesto. Ya, el problema es que una vez que ocupen el poder, que yo estoy convencido que lo van a ocupar, empezarán sus peleas. Por unos querrán subirnos 6.400 millones de euros los impuestos al año y otros querrán subirnos los 7.800, 8.200. Al final tendremos varias opciones. Que haya una ingobernabilidad, cosa que es mala, o que haya una gobernabilidad deplorable, cosa que es todavía peor. Pero nunca tendremos la posibilidad de tener una gobernabilidad sensata hasta que ellos no se vayan. Y yo lo siento mucho, pero la historia democrática española demuestra que la izquierda solamente ha sido apeada cuando ha destrozado la economía. Solamente. Después de la recesión 93 al 95, expulsión. Después de la recesión brutal, a puntito de irnos a la quiebra con Rodríguez Zapatero, llegó Mariano Rajoy. Solamente se les ha expulsado después de que han dejado destrozado el país. Y entonces es cuando llega el fontanero. Entonces es cuando todos los españolitos nos acordamos de que hay que arreglar las cuestiones de la gestión, de tener la economía sensata. Y en el momento en el que conseguimos arreglarlo, otra vez viene la alegría. Que vuelva la izquierda. Qué lamentable historia, pero yo estoy muy inquieta y muy preocupada porque me parece que nos metemos en un callejón sin salida. Y yo no creo, además, que vaya a ser una legislatura corta, por la cuenta que les trae. Dices tú el presupuesto, el presupuesto se está negociando ya, Carmen, en paralelo al resto de cosas. La verdad es que con cualquier... En el mercado persa de yo te doy esto, tú me das esto, los presupuestos están ya más que apalabrados, incluso con Esquerra. Estuve el pasado fin de semana con algún empresario y están horrorizados, pero horrorizados. Y además no estamos hablando de la macro y de la tal, no, no. Empresas pequeñas, empresas de logística, empresas y están diciendo madre... El sector inmobiliario te dice que ya hay zonas donde no se cruza una operación de compra-venta inmobiliaria desde hace 10 meses. Y así se mete el coláude por medio, ¿verdad? Con la que ha liado en Barcelona con la obligatoriedad de destinar el 30% a vivienda protegida y a... ¿Cuántas licencias ha autorizado este año? Siete, ¿no? Bueno, Chopin manda. Habían pedido 12 y siete. Para profesión protegida la que tiene ella. Todos estos se acuerdan del mercado libre cuando ellos no se juegan los garbanzos en el mercado libre. Bueno, pues Carlos Cuesta, que aquí estamos con las palomitas, esperando la siguiente entrega. Susana, Maja, buen fin de semana. Y goloso, ¿eh? Y goloso, ¿ves? Ya lo sabía yo. ¡Golos! ¡Qué carapones! Los mandos técnicos, Víctor San Román. La producción, Aya Pertusa. Y también, por supuesto, a Pico y Pala, como siempre, nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión. Muchísimas gracias a todos. Que disfruten de lo que queda del puente. Que queda mucho, si prácticamente acaba de empezar, oiga. Y hasta el próximo sábado. A ver qué les contamos. A ver si hay algún resquicio de algo positivo. Que no tiene que tener ganas, ¿eh? Pero no hay forma. Hasta el sábado. ¡Golos! 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 Gracias por ver el video